Lio Messi, por supuesto, es el que lleva la camiseta número 10, esa es la delegación argentina. Todo como parte de un torneo que organiza todos los años la Academia Cantolao. Tipo Toguichi. Claro. Ahí está Lio. Mirá Messi. Zurda y gol. En el primer partido, Newells le ganó 7 a 0 a este equipo que vemos de amarillo, que es el representativo de la Academia Organizadora del Torneo en Lima. Fíjense. Ahí de derecha. Qué emoción para el chico que lleva la 11 o el que lleva la 7. Es decir, yo jugué con Lio, ¿no? A ver que está en la imagen. Este no es Lio. Ese no es Lio, pero sí el que corrige y mete el gol. Pero fíjense el tamaño de ese chico y lo fuerte que le pegaba la pelota. Sí, impresionante. Y ahora vamos a empezar a ver un par de acciones donde los rivales no saben. Sí, pero más con pose. Claro, lo ves pararse y decís, ¿cómo puede ser el gesto técnico de este pibe con lo chiquito que es? Ahí está la roba, ¿no? A ver. Así que... Buen parejo con derecha. Es otra cosa que llama la atención. Es decir, que hay un pibe que pase la pelota a esa edad, ¿no? A esa edad no se pasa la pelota, ¿no? La pasó y la fue a buscar. Claro. Y cuando le va a empujar el otro y le aparece Messi y la empuja de su lado, ¿no? Esto ya es parte de la final. ¡Epa! ¡Párenlo! ¡Eh! Ahí está. ¡Qué buen! ¡Ven a Lio! ¡Ven a Lio! Y los compañeros emocionados, ¿no? Buen a Lio, buen a Lio. Claro, jugás con ese pibe, tenés buena parte de la historia reciente. Fijate la asistencia que da, que es un pase de los que le debemos hacer ahora. Claro, claro. Con tres dedos, con esa edad, tener esos gestos técnicos realmente asombran. Ahí bajando la pelota y definiendo cruzado el sur a un golazo. Un material que nunca se vio, entonces, Alexis. Sí, bueno, en realidad, se vio su reto en Sport, ya tengo entendido, ¿no? Claro, por eso no lo hagas. Pero bueno, estamos diciendo, es un material exclusivo que estamos viendo a través de Face Sports. Digo, para irle a mandar el correo. Fijate la cantidad de enganches y ahora le van a empezar a... ¿A castigar? Sí, ahora le van a empezar a tirar un par de patadillas. Un chiquillo. No me diga que se dieron cuenta que jugaba bien. Ahí el árbitro restando a uno de los chicos y acá explicándoles cómo se saca un lateral. Lo que debe hacer un árbitro a esa altura, ¿no? Bueno, a esa altura también debería ser, ¿no? Claro. La típica de los chicos, yo mirando a los profeos a ver quién podía patear. Y la va a ganar Messi y no se le acerca a nadie. ¿Quién se lo va a discutir? Este, insistimos, es un torneo que jugó Leo Messi con la camiseta de Newells a los 10 años en la Academia Cantolao, que es una academia situada en Lima, como decía bien Gonzalo. Gonzalo, como la academia tabuilla. Pero armó mal la barrera, uno solo puso en la barrera. Y la va a sufrir, ¿eh? Todor no tiene pinta de marca de lado, ¿no? No sé qué. Sí. Mirá, la puso al segundo palo por arriba del defensor, al palo del arquero. Y todos yendo a abrazarlo, ¿no? No podían creer. Yo creo que a esa altura, tener un chico que haga tanta diferencia, no sé qué puede generar en los compañeros, ¿no? Pero es rarísimo, es rarísimo. Y encima es el más chiquito de todos. Estoy esperando ver cuál es el gesto final. ¿Acá roba la pelota? ¡Oh! Pero árbitro pare no. Ahí ya tenía que ir atrás. Y otra vez tenía la pelota. ¡No! No le tires más, pobrecito. ¡Tiene lo de esto, por él! Mirá. Muy bien. ¿Estaba adelantado? Un genio. Pero viste cómo empezó a enganchar y ya los pibitos empezaron a molestar a los chicos. El partido que ya está llegando al final. Metió tres goles, Lío Messi. En el primer partido, fíjate cómo baja la pelota ahí. El enganche y el remate. Tiene cosas de un chico mucho más grande de lo que realmente era ahí. Bueno, la final la ganó también. 5 o 6 goles al final, ¿no? Sí, también ganaron por goleada con otros tres goles de Messi. Mirá. ¡No! Se le complicó, ¿no? Se le complicó. Fue gol, la red estaba agujereada. ¡Qué mal! Ya el partido llegando al final. Sería chiquito que el escote de la camiseta le quedaba grande. Ahí terminó. Sale reemplazado Lío Messi. Sus compañeros que lo saludan y que lo aplauden. Y fíjense, cuando termina el partido, hay uno de los chicos de amarillo que se tira al piso desconsolado llorando. Los chicos de Newell van a festejar, pero fíjense lo que hace Messi. Apenas advierte que hay un chico, un rival, que está tirado en el piso. Y van todos los chicos de Newell. Se atrae Messi a levantarlo al chico que estaba llorando porque perdió la final. Obvio. El 8 es de Petris, el rubiecito que se ve ahí. Todas de Newells, ¿eh? Con las cabilleras, tipo, ya es a Rossi, a Tata Martino, ¿no? Tata Martino, Rossi, Saldana. Y después, fíjate el chico que queda al lado de Messi abrazado, como intuyendo que esa foto un día puede llegar a cotizar, ¿no? ¿Sabés cuánto cotiza eso? Bueno, impresionante. Y este es el final de la historia. Para sorpresa de todos los que estaban ahí, mientras se preparaba toda la entrega de premio, Messi estaba aburrido y agarró la pelotita. Quería jugar un ratito más. Y se le empieza a juntar gente, a ver qué hace este. Porque si es más chico que la pelota, ¿cómo hace? Solo con la zurda, claro. Es increíble. Yo no lo veo parecido a Messi, es que digo la verdad. El número casi no le entraba en la espalda, ¿no? Vamos a estar hasta medio día, ¿no? Sí, claro. Uno que pasa con la camiseta de Sertán. La mala Cristian Garofalo, que es más quise, que le da el pase a Messi. Un infierno, ¿eh? Sí, muy bueno. Bueno, como material, muchas gracias a la gente de la Academia Cantolao por esta perla. A Richard Girón, que es el que, a través de la señal internacional de nuestro canal, hizo llegar este material. Fíjense cómo se van juntando otros chicos, como diciendo que este pibe es un genio. De más cerca, ¿no? A ver si tenía un grito o algo, a ver qué hay. El de amarillo es de... Bajada a la punta. Ahí está. Muy bien. Bueno.